Vámonos ahora hasta República Dominicana con Moisés Salced. Oye, lo último, los premios presidentes. Íbamos a ir, pero bueno, premios presidentes, Moisés Salced, República Dominicana. Muy buenos días, amigos de Código Segura Despierta América. Tenemos acceso exclusivo al escenario de Festival Presidente, el festival más importante en todo el Caribe. Te presentarán artistas de la talla como Mark Antony, Bad Bunny, J Balvin, Ricky Martin, Juan Luis Guerra, Justin Timberlake, Carlos Vives y otros artistas más. Amigos, hay mucha expectativa con este festival. Ya prácticamente todos los hoteles de la ciudad están llenos. Se dice por ahí que el cantante dominicano Omega, que está en la cárcel, podría tener un permiso de salida para hacer la sorpresa especial de Osuna en el escenario. También hay mucha expectativa acerca si Bad Bunny, luego de su caída en Panamá, podrá presentarse en este festival. Regreso a los estudios y recuerden que toda la cobertura tendrá en primicia aquí en Despierta América este próximo lunes, con un resumen especial de todo lo acontecido en Festival Presidente. Desde República Dominicana para Despierta América, Moisés Salcé.